Este lunes en el restreno en redes de la primera temporada de expresión, Quique de la Torre, Secretario de Comunicación y Vocería del Gobierno de Aguascalientes. Al principio los gobiernos le tenían un poco de miedo. No somos como ellos. Las oficinas de comunicación son para hacer guerra sucia. Deben de ser utilizadas para comunicar y comunicar bien. Hay que escuchar, hay que pensar de manera sencilla. Me he equivocado. No te lo pierdas este lunes a las 9 de la mañana a través de nuestras redes sociales.